¡Vamos entrando! ¡Entra! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Me he mirado en el espejo y no me reconozco en el extraño que se ve tras el cristal! Si el pasado y el presente se represan y no mienten, tengo que hacer algo por mi porvenir. ¡Ya no quiero ser yo! ¡Ya no quiero ser yo! ¡Ya no! ¡Muha, muha, 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 muha Voy a ser el rey de Roma, o el alcalde de la Virgona, o el payaso que dispare sobre ti Entrar en otra persona, o en los huevos de Mahoma, da lo mismo quiero estar fuera de mí Voy a ser un rico triste o el psiquiatra de la Virgen Cuando tuvo que contarle lo del niño a San José Hoy voy a matar esta vida gris, quiero enloquecer Voy a mirar que lejos y nunca volveré Que mañana es tarde y todos en el cual Voy a mirar que lejos y nunca volveré La, 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 la...